Hola amigos míos que bueno que llegaron otra vez a mis vídeos para los que no me conocen mi nombre es Eric Marín que bueno que llegas aquí que bueno que le diste click a este vídeo y bueno pues quiero empezar con un pequeño intro para iniciar con este vídeo del día de hoy Ok amigos míos que vamos a trabajar en este vídeo bueno hace algunos vídeos atrás empezamos una serie acerca de la Arturia B Collection y bueno pues vamos a continuar ya con estos vídeos para poderle dar fin verdad a esta serie de vídeos y hoy vamos a revisar otros sintetizadores que vienen en esta gran colección Me parece muy buena así que te invito a que te quedes porque vamos a revisar las emulaciones de MUG verdad tal vez de un arpegiador como el ARP Odyssey y otras cosas interesantes que tenemos en este paquete Así que vamos a checarlos quédate para que revises conmigo y bueno veas de que se trata y probablemente te pueda gustar lo puedas utilizar o estás pensando en adquirir este gran paquete de Arturia Así que vámonos a la sesión vámonos a trabajar Bueno amigos vamos a continuar con esta serie de vídeos como les comenté en el intro vamos a seguir revisando los sintetizadores de la Arturia B Collection Ya tengo dos vídeos hablando de este gran paquete por si no los has visto pues por ahí los puedes checar en el canal están interesantes Y bueno pues tiene varios sintetizadores tiene algunas cuerdas pianos que ya revisamos y bueno a mi parecer están muy bien Y en este vídeo pues vamos a continuar con esta parte vamos a revisar unos de los sintetizadores icónicos que a mi se me hacen bien interesantes en este caso el Model D que es pues una emulación de MUG verdad Está muy muy bien me ha parecido interesante y yo ya estoy aquí listo pues con todo verdad el material que utilizamos en estos vídeos ya tengo mi sesión de Everton Live Y bueno pues aquí vamos a comenzar a trabajar por acá ya tengo verdad el paquete de Arturia acá está de este lado y bueno vamos a revisar hoy el Model D En este caso pues que es este gran sintetizador bueno es este Mini V3 este es la emulación así que lo voy a abrir lo voy a abrir de este lado Perfecto mis amigos aquí tenemos este gran sintetizador probablemente unos ahí lo conozcan probablemente pues ya lo han visto y bueno pues aquí vamos a trabajar con este que es el Mini V3 Está muy interesante porque es una emulación de este en este caso de MUG me parece que si es el Model D no estoy muy seguro por ahí si estoy equivocado me corrigen en los comentarios Pero bueno hay muchas simulaciones de los sintetizadores de MUG por ahí una vez descargué yo gratuito el del Model D en este caso es la versión oficial pero para iPad recuerdo que la estaba trabajando Y bueno pues ya está aquí listo voy a activar mi canal 1 de Nano Control y ya viene con un preset por default trae el sonido icónico de este sintetizador escuchen Este bajo completamente análogo sintético Increíble 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 muy bien el sonido ahora que tenemos aquí tenemos varias cosas interesantes para trabajar aquí tenemos el oscilador 1 el oscilador 2 y el oscilador 3 y en cada uno tenemos parámetros para trabajar Y por ejemplo en este lado aquí tenemos el tune para nosotros afinar o desafinar un poquito la nota Si queremos ir subiendo o bajando Escuchen eso Ahí está el sonido como se va moviendo También tenemos de este lado el glide Escuchen Ok eso es lo que hace el glide si yo O sea escuchan esa parte como que hace un barrido en la nota Y también tenemos de este lado el mood mix en este caso que es la mezcla Ahora acá tenemos el rango de trabajo en este caso como nosotros queramos trabajar fíjense yo puedo Me voy a regresar tanto al glide para que no haga ese sonido Ahora suena de esa manera porque aquí le desafinamos un poco pero también tenemos aquí este botón para la frecuencia para activarlo En este caso Escuchen fíjense si yo apago Como Ahora como suena si yo prendo aquí Cambia totalmente el sonido se hace como un poquito más simple Ahora aquí en la cuestión de los osciladores tenemos estos igual en ups verdad para trabajar Fíjense Ok de este lado también Podemos ir moviendo los semitonos verdad también para trabajar en este caso Ahora interesante en los osciladores tenemos la opción verdad de trabajar en este caso lo que es el escoger el tipo de onda Se dan cuenta aquí tenemos las diferentes ondas cuadradas sinusoidal diente de sierra triangular Que muchos ya conocen o los que siguen este canal hemos visto verdad enésima cantidad de sintetizadores Y bueno pues ya sabemos más o menos un poquito del trabajo con el tipo de onda verdad que podemos hacer Ir eligiendo verdad aquí diferentes tipos de onda para trabajar en el banco de los osciladores Ahora nosotros podemos prender y apagar verdad aquí de este lado la entrada a la salida del oscilador O sea que yo puedo trabajar una combinación de los osciladores de acuerdo a como yo lo quiera trabajar de este lado Y bueno pues también tenemos verdad su ganancia de cada oscilador Normalmente muchos sintetizadores tienen esta opción pero es muy interesante Porque nosotros podemos trabajar un oscilador y poner tal vez un tipo de onda que yo quiera trabajar de este lado Y subirle la ganancia de ese tipo de onda y hacer una mezcla o prender y apagar de acuerdo a lo que yo quiera Esto está muy interesante Ahora también tenemos de este lado el external verdad el noise para añadir un poquito de ruido Si queremos trabajar de ese lado Y de este lado ya tenemos lo que son los filtros Aquí tenemos el filtro para hacer el corte verdad de la frecuencia El cutoff, la resonancia verdad la parte del envolvente si nosotros queremos modificar ahí Y podemos ir trabajando de ese lado Eso está bien interesante parámetros básicos verdad de los sintetizadores Tenemos el volumen de salida verdad y de este lado también Y pues ahí no tenemos nada más Ahora acá tenemos en la parte de abajo lo que es la rueda de modulación y el pitch Eso está muy bien también para trabajar Como ya sabemos Arturia nos ha puesto el modo advanced de este lado Si yo doy clic ahí pues ya me aparece otro parámetro o en este caso otro módulo donde yo puedo ir trabajando Se dan cuenta aquí tengo los LFOs y yo puedo elegir verdad el tipo de onda para afectar el LFO Ahí está verdad si quiero mover A la rueda de modulación si quiero trabajar de ese lado También tenemos la opción del arpegiador de este lado fíjense Aquí tenemos el modo Podemos ir eligiendo este tipo de modos Y el tiempo en el que queremos ir trabajando nuestro arpegiador Y tenemos para nosotros elegir una, dos, tres, cuatro octavas hasta cinco octavas Se me hace muy interesante esa parte Muy bien verdad para trabajar Está muy muy bien la verdad es que el mini V para trabajar en estos sonidos de MUG está muy bien Tenemos también de este lado verdad el motion record O sea nosotros podemos ir aquí colocando diferentes de los parámetros Un cutoff tal vez un modo, una modulación para la rueda O un LFO Podemos ir trabajando aquí y bueno pues podemos ir haciendo diferentes gráficas de trabajo Para nosotros ir modificando nuestro sonido De la misma manera de este lado Y pues podemos ir encontrando diferentes cosas interesantes En la modulación bueno aquí nosotros podemos elegir Que queremos afectar si la rueda de modulación En la expresión verdad Y que le vamos a destinar tal vez un cutoff Que recurso queremos utilizar Un pitch de cierta manera Está interesante Y en el último módulo tenemos los efectos Verdad aquí tenemos un dry wet Pero nosotros podemos en este caso pues trabajar diferentes sonidos o efectos Apagarlos y prenderlos Se dan cuenta aquí yo puedo prender esta parte de aquí El delay, el chorus y el vocal filter Verdad y bueno ponerle aquí en el dry wet Si yo quiero este afectar el sonido o la señal Eso está muy interesante Me parece increíble Muy bien este paquete Ahora como siempre verdad No solamente tenemos esa parte para trabajar Tenemos presets Yo sé que a ustedes les encantan los presets Los sonidos y quieren escucharlo Pues ya tenemos aquí varios Fíjense en las categorías Tenemos muchísimos También tenemos de este lado el arcade solo Muy bien el sonido de este lado Tenemos varios bajos Fíjense toda la gama de sonidos Que podemos ir trabajando Este que está por acá Escuchen eso Que calidad de presets la verdad Es que le han puesto a este mug Y también tenemos pues aquí los breath and winds Analog attack Vamos a escuchar Increíble Vamos a elegir un poquito más este Increíble Ahí está el sonido Este mid pad Que es como pad análogo Estos sonidos me gustan muchísimo Para los que no han visto el video del classic player Que fue un sintetizador que revisamos Trae pads parecidos a este Que está aquí Y es que ese classic player Emula algunos de los sonidos Y pads de diferentes sintetizadores Que vienen en este paquete O sea es bastante interesante Si no lo han visto Se los voy a dejar al final Para que lo puedan checar Bueno ahí tenemos eso Tenemos electric piano Muy bien El sonido desde este lado Tenemos keys, leads ¿Verdad? Varias cosas muy muy interesantes Para trabajar RBC chord ¿Verdad? Realmente tenemos esto de acá Muy muy bien Tenemos tantos presets ¿Verdad? Que no nos da tanto tiempo Para trabajar Fíjense en los pads ¿Cuántos sonidos no tenemos De este lado Para nosotros trabajar? Vamos a revisar un pad Vamos a elegir este al azar Escuchen eso Y ahora que se han vuelto muy común El uso de pads sintéticos De sintetizadores Pues está increíble Bueno pues terminamos con este Model D Vamos a revisar otro más por acá Me parecería interesante ¿Verdad? Revisar Vamos a ver Vamos a ver por acá arriba Vámonos con el ARP El 2600B3 Vamos a abrirlo de este lado Ok amigos Fíjense Aquí tenemos el ARP 2600 Increíble arpegiador Tenemos un montón de cosas Que esto parece Una máquina del tiempo O no sé que verdad Pero bueno No se espanten Es un arpegiador Es muy parecido al ARP Odyssey Que es un arpegiador Muy muy conocido De Korg Muy interesante Si me parece que es de Korg Y tenemos obviamente Diferentes módulos Para trabajar Si dan cuenta Aquí dice BCO0102 Etcétera Y bueno También tenemos de este lado Diferentes parámetros Lo interesante de los arpegiadores Es que nosotros podemos Crear Armonías ¿Verdad? Diferentes para tocar Por ejemplo Este es un sonido Que viene ya por default Pero bueno Es interesante Para trabajar Ahora Aquí tenemos La oportunidad De nosotros En este caso Colocar En este caso Como hacer un pacheo De estos sintetizadores Que nosotros podemos Ir moviendo ¿Verdad? Diferentes parámetros Y bueno Y colocar como cables ¿Verdad? Y hacer un ruteo De la señal Eso está interesante Está muy bien Realmente yo no he trabajado Muchísimo con los arpegiadores Y menos con este He visto algunos Que les he compartido Yo en el canal Y bueno Son diferentes ¿Verdad? Son un poquito Más digitales Este me parece Totalmente análogo Pero bueno Es cuestión de Meterse en Un poquito En el trabajo Es muy similar También a un sintetizador A los parámetros Del sintetizador ¿Verdad? Tenemos aquí Este Algunos parámetros De control ¿Verdad? Del trabajo Y bueno Pues hacer un pacheo ¿Verdad? De los sonidos También tenemos El modo advanced ¿Verdad? De este lado Podemos aquí Nosotros trabajar Con este gran Arpegiador Muy interesante Y viene con Diferentes presets Fíjense De este lado Ok Ahí tenemos Ese de este lado Ahí está Increíble Totalmente Y tenemos Varias categorías Fíjense Solamente En esto ¿Cuánto nos podemos Encontrar? Está monofónico Ahí está Totalmente Monofónico Y tenemos En keys También Varios sonidos De este lado Fíjense Cómo está Hecho El pacheo Ahora Es interesante Por ejemplo Cuando ustedes Vean esto Revisen Revisen Cómo están Haciendo El ruteo De la señal Hacia dónde Porque es muy Visual Cuando tenemos Sintetizadores Muy visuales Como esto Podemos aprender Mucho Ahora Es cuestión De poner Atención Fíjense Desde dónde Están haciendo El ruteo De la señal Cómo lo están Enviando A mí me gusta Muchísimo Esa parte Porque me ayuda A aprender A mí A ver Cómo se hace Un pacheo Cómo hacemos Un ruteo De una señal Es parte Interesante Del trabajo Con los sintetizadores Que tienen Estas opciones Por ahí Unos sintetizadores De Arturia Que pueden hacer Estas cuestiones Básicas Que creo que es El mini Brute Por ahí No recuerdo Muy bien Cómo se llama Pero Aquí tenemos Estos presets Escuchen Increíble El sonido Que tenemos Acá Fíjense Cómo nosotros Podemos modificar De este lado Dice Sequencer Model La verdad Fíjense Está muy 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 Completo Totalmente Ok Ahí tenemos Ese sonido Por acá Vamos con los pads Que a muchos Les interesa Esa parte Ok Ochentas Dice Otro más Por acá Muy bien Ambiente Perfecto Increíble Interesante Totalmente Es uno De los Sintetizadores Que yo veo Un área De oportunidad Porque realmente Yo no me he metido Muchísimo Con los Arpegiadores De este tipo A más Análogos Y bueno Pues es un reto Totalmente Empezar a trabajar Y verificar De qué se trata Esto Bueno Ahí les enseñé Este Por ahí Si les interesa Esa parte Y ustedes son expertos En este sentido De este tipo De arpegiadores Pues pues les puede servir Por ahí Por ese lado Vamos a revisar Un último más Para terminar En este caso Con esta Este video De este tipo De sintetizadores Les decía Que yo lo iba a revisar Los que me llaman Un poquito más La atención O los que me han gustado Realmente A ver Este me parece Creo que esta Es una emulación De Overheim A ver si no estoy equivocado Vamos a revisarlo Es este El OPXAB Ok Amigos Aquí tenemos El OPXAB Si es completamente Una emulación De Overheim Interesante De este lado Tenemos pues Parámetros básicos ¿Verdad? Para modificar En este caso Pues nuestro sintetizador El oscilador De este lado Fíjense Aquí lo tenemos Frecuencia 1 Frecuencia 2 Detune ¿Verdad? Tenemos para activar Y aprender El tipo de onda Tenemos los filtros Básicamente La envolvente También de este lado Tenemos la opción De arpegiador Tenemos la modulación Del LFO Para la rueda ¿Verdad? Y bueno Tenemos el número De voces Que podemos trabajar El master Y bueno Pues el arpegiador El portamento Y el vibrato Realmente no tenemos más Y en la parte de abajo Pues ya Tenemos lo que son La rueda de modulación Y el pitch Vamos a revisar Viene con un preset Por default Muy ochentero Totalmente Y es que los Overheim Se utilizaban mucho En música ochentera Vamos a poner Acá Vamos a subir Un poquito A la frecuencia En los semitonos Fíjense como Nos da ese sonido Como de videojuego ¿Verdad? Podemos aquí En la resonancia Fíjense como cambia Totalmente el sonido Cuando empezamos A trabajar Con los parámetros ¿Verdad? Podemos vibrar La nota Ok De ese lado Está interesante Esa parte Y bueno Pues también Tenemos varios Varios presets De este lado Ok De ese lado Muy bien Muy bien Tenemos igual Las mismas categorías Siempre En los sintetizadores Que hemos revisado Escuchen este Muy bien La verdad es que Me ha encantado El paquete De la Arturia Sinceramente Tenemos acá En Keys Tenemos varias cosas Interesantes Escuchen eso Increíble Muy bien El sonido Muy bien Vámonos Con los pads Ahora que también Son sonidos Interesantes Escuchen eso Ok Vámonos Con este Muy bien Perfecto Y bueno Amigos Pues estos son Los sintetizadores Que trae también Este paquete Interesante De la Arturia B Collection Ya saben Que si tienen Alguno En especial Que quieren revisar De esta colección Les invito Pues a que comenten En la parte de abajo Y bueno Pues les dejo Este pequeño review De estos tres sintetizadores Ya tenemos Otros videos Más de esto Este es el tercer video Y bueno Probablemente Grabe uno más Para terminar Con esta área De los sintetizadores De la Arturia Espero que les haya gustado Que les gusten Estos reviews Que vean De que se trata Que recursos tienen Que les puede servir Que no Si les interesa En este caso Adquirirlo Ya saben Que les voy a dejar La información Y la página De Arturia En la parte de abajo En la descripción De este video Y bueno Pues gracias Gracias Por ver Estos videos Por estar aquí Conmigo Por suscribirse Por compartir Por comentar Muchas gracias Amigos míos Y bueno Pues nos vemos En otro video más Para este espacio De alentos tutoriales Suscríbanse Y síganme En mis redes sociales Toda mi información En la descripción Del video Adiós 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 Adiós